Hola chicas, hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cadwok. Hoy ya llegó el día en que voy a anunciar al ganador o ganadora del sorteo internacional de regreso a clases. Gracias a todos de verdad por haber participado, por haber dejado sus comentarios en el video de mensaje especial y sorteo. Gracias a todos los que le dieron like a sus manualidades favoritas. Como muchos ya saben y lo anuncié en mi Facebook el día de ayer, el DIY ganador y que voy a sortear en este momento fue la lapicera en cartonaje. Recuerda que para hacer válida tu entrada a este concurso, tenías que haber dejado tu comentario en el video de mensaje especial donde estoy anunciando mi sorteo y cumplir tres cositas. Decir que quieres participar, de donde me estás viendo y a que manualidad le diste like. Y ahora sí, sin más, voy a realizar el sorteo en este momento por medio de una página que va a elegir uno de sus comentarios al azar. Así que vamos ahorita al sorteo. Perfecto chicas, ya estoy en la página que va a elegir uno de sus comentarios al azar. Y aquí tengo el video. Así que solamente copiamos y pegamos el link para que cargue todos sus comentarios. Ahí está, cargando todos sus comentarios, todas sus entradas. Va a tardar un poquito porque fueron muchísimos comentarios. Y para que vean que entran todos. Ok, en total fueron 1598 comentarios, 16 páginas de comentarios. Muchas gracias a todas por haber participado. Y ahora sí, vamos a escoger a un ganador o ganadora al azar. Y bueno, la ganadora es Laurelín Solorzano. Ella dice que nos ve desde México. Se quedó en México el DIY. Y ella votó por el archivero de cartón. Pues Laurelín o Lorelín. Espero estarlo diciendo bien. Muchísimas felicidades. Y ahorita vamos para cómo puedes reclamar tu premio. Chicas, se me había rodeado mostrarles el perfil de Laurelín. Para que vieran que sí le dio like y que cumplió con todos los requisitos. Aquí está, que le gustó el video de carpeta archivero de cartón. Y dejó su comentario con los tres puntos que les pedí. Así que para que vean que ella cumplió con todos los requisitos. Muchas, muchas felicidades a Laurelín Solorzano por haber ganado la lapicera en cartonaje. Felicidades. Y ya sabes que para reclamar tu premio tienes 24 horas para ponerte en contacto conmigo. Ya sea por Facebook, Twitter, Instagram. Que en este momento estarán apareciendo aquí. Para que nos podamos poner de acuerdo. Y así yo poderte mandar tu premio. Recuerda que si pasan 24 horas y la ganadora no se pone en contacto conmigo. Vuelvo a hacer el sorteo y así sucesivamente hasta encontrar un ganador. Pues muchas felicidades. Gracias a todas en verdad por participar. Vendrán más sorpresas. Así que estén al pendiente. Esto es todo. Yo me despido. Yo soy Alexa. Adiós.